Y la inflación argentina, que en 2017 fue la más alta del continente luego de Venezuela, parece no reducirse. Estamos bajando la inflación. Y así se seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación. El INDEC dio a conocer la inflación del mes de febrero en 2,4%. En nuestra propuesta, la inflación va a desaparecer de la agenda de los argentinos. No vamos a seguir siendo el país de 100 que tienen problemas de inflación de dos dígitos. Vamos a estar entre los otros 99 que la inflación está en un dígito. Y la Argentina todavía está en el top 10 de los países de mayor inflación. Todos estos aumentos son para afrontar la quita de subsidios que el gobierno viene realizando de manera progresiva. No eliminás subsidios. No, no, no. Pero el subsidio existe en todas partes del mundo. La quita de subsidios que el gobierno viene realizando de manera progresiva, trasladando el costo a los usuarios. No eliminás subsidios. No, no, no. No eliminás subsidios.